Hola, buenas noches Manuela, Maite y muy buenas noches a todos nuestros fieles televidentes. Es un gusto acompañarlos un día más aquí en Panorama. ¿Cómo vas Manu? Muy bien Pauly, como siempre estamos felices de poder llevarles a todos ustedes la mejor información del entretenimiento nacional e internacional y además de leer todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ya saben, somos arroba panorama CMI en Twitter y arroba panorama raya el piso CMI en Instagram. Y empecemos el programa hablando del nuevo novio de Taylor Swift, el actor británico Joe Alwyn, puesto que conquistó el papel del amante de la reina Isabel en la película Mary Queen of Scots. Sin duda, Harry Potter fue la plataforma para que todos los actores que hicieron parte del proyecto alcanzaran la fama en Hollywood. Emma Watson es la nueva princesa de Disney, Rupert Grint acompañará a Lindsay Lohan en su regreso a la pantalla grande, Matthew Lewis es el nuevo galán del cine británico y el antagonista Tom Felton, bueno, él ahora es músico callejero. Miren el video. Carmina López es artista plástica enamorada del color y las texturas dentro de sus cuadros, los cuales trabaja en formato grande para dejar volar su imaginación. Panorama la visitó en su casa donde rodeada de mágica naturaleza se inspira para crear sus obras. La magia de pintarse el pelo está en lograr que el color dure tan lindo como cuando salimos desde la peluquería por meses. Hoy en nuestra sección de salud y belleza, consejos para lograrlo. Han pasado casi ocho meses desde que Bella Hadid terminó con su último novio The Weeknd y aunque su ex desde hace mucho tiempo tiene el corazón ocupado con Selena Gomez, la modelo hasta ahora está retomando su vida ya que no adivinan con quién. Resulta que la hermosa estrella de 20 años está saliendo con el también modelo Jordan Barrett. Su guapo galán tiene su misma edad y nació en Byron Bay, Australia y se ha convertido en el hombre que todos los diseñadores sueñan con tener. Fue descubierto cuando tan solo tenía 14 años en su tierra natal y desde ese momento no ha parado de trabajar y de protagonizar grandes pasarelas. Si bien no se han dejado ver mucho juntos, todo parece ir muy bien y según lo que se rumora estaríamos al frente de la nueva pareja top de la industria de la moda. Y es momento de hacer una breve pausa aquí en Panorama, pero ustedes pueden aprovechar este espacio para escribirnos a través de las redes sociales. Ya volvemos con mucho más. Llegó la hora de despedirnos con buena música y el turno de esta noche es para David Guetta al lado de Justin Bieber y su versión de la canción Tuyo con los angelitos de Victoria's Secret. Que tengan todos una feliz noche y que descansen. Nos vemos. Chao, chao.